Cuando transitaba por el sector de Samaná, juridición del municipio de San Luis, una tractomula fue incinerada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que obligaron al conductor a descender del automotor. Un vehículo al servicio de la Compañía Nacional de Chocolates, el conductor es abordado por cuatro personas que transitaban en dos motocicletas, lo intimidan, lo hacen bajar, le queman el cabezote de la tractomula. El tráfico en la vía se vio interrumpido durante la madrugada, mientras hombres de la policía hicieron presencia en el lugar, ubicado a dos kilómetros de donde se encontraba el punto de concentración camionero en ese lugar. La jurisdicción del Departamento de Policía de Antioquia, conformada por cien municipios, actualmente se encuentra al 100% libre de puntos de concentración de camioneros. En el Departamento de Antioquia ya son tres los vehículos incinerados durante el desarrollo del paro camionero, que completó 38 días. La jurisdicción del Departamento de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia. La jurisdicción del Departamento de Antioquia de Antioquia de Antioquia de Antioquia.